¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Todos juntos conmigo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! No me rindo No me alejo Ya lloré Cruise el infierno Y tú Ya ves Me he levantado en el desierto Son ya muchos los inviernos Necesito No dependo Y tú Si estoy contigo, no dudes de ti Solo contigo No tengas miedo, eres mi sin vivir Si tú quieres, yo quiero soñar Llevarte conmigo hacia nunca jamás Contigo vivir Yo quiero vivir Si tú quieres, yo quiero gritar Que el mundo se cree, te quiero a la mía Te quiero sentir Te quiero sentir ¿Cómo se siente el cielo? Ya sé, te entregaste, te doy dinero No me digas que no puedes, no me digas que no quieres tú Ya sé, la valiente de los miedos De tu fuerza siempre aprendo, deja que por ti lo intento yo Estoy contigo, no dudes de ti Solo contigo No tengas miedo, eres mi sin vivir Si tú quieres, yo quiero soñar Llevarte conmigo hacia nunca jamás Contigo vivir Yo quiero vivir Si tú quieres, yo quiero gritar Que el mundo se cree Te quiero hablar Te quiero sentir Te quiero sentir Te quiero sentir Y estoy contigo Y estoy contigo, no dudes en mí Si tú quieres, yo quiero soñar Llevarte conmigo hacia nunca jamás Contigo vivir Yo quiero vivir Yo quiero vivir Yo quiero vivir Si tú quieres, yo quiero gritar Que el mundo se cree Te quiero hablar Te quiero sentir Te quiero sentir Te quiero, te quiero sentir Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero